Como aquí vemos, tengo una OSP0 y le hemos puesto unos disipaderos con pasta de la que se le ponen a los ordenadores. Pues para sujetarlo he hecho una plantilla que coge los dos tornillos y sujeta los dos disipadores. Aquí la vemos como se ha recortado y la vamos a poner encima de la placa sujetando los disipadores. ¿Veis? Luego yo lo que he hecho ha sido con un poco de silicona caliente sujetarla y ahora mismo ya no se mueve para nada. Agradecer ahí a CPA, que es un usuario del grupo de Telegram de OrangePi, porque gracias a un vídeo que compartió me dio la idea. Un abrazo.